¿Qué es esto? Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente hoy con Jair Carrillo, ¿cómo estás? Hola Gabriel, súper bien, súper contento, gracias por tenerme acá Una vez más aquí, también salía eso Yo creo que sí Compartiendo los conocimientos adquiridos Este es mi reto por leer mil libros en mil días, a veces digo locuras, a veces digo tonterías a veces, de vez en cuando digo alguna cosa inteligente y es para que lo aprovechen para que toda la comunidad logre mejores resultados Hoy vamos a hablar de un libro de Antonio Fabregat Marianini, interesante, seguro es español Se llama Convence y vencerás y el título es Secretos para hablar en público y es un tema muy importante, ¿no? Súper importante porque bien decía ahora que te recuerdas Diego Dreyfus decía que el hablar en público es casi comparable al estar en un ataúd o sea, el miedo es casi el mismo ¿Cómo puede ser eso? Muy pocas personas y por eso pagan también por eso porque muy pocas personas son capaces de hablar en público y es una habilidad tremendamente importante porque quien no se habla en público pues ni siquiera puede pedirle a más de dos personas una cosa, ¿no? Sí, va coartando bastante tus metas va coartando bastante tus sueños y poquito a poquito pues vas cediéndole a un miedo que realmente es un miedo que no existe Así es O sea, es un miedo irreal Y no logras comunicarte no logras hacer imagínate los vendedores tienen que saber hablar en público los artistas, los actores tienen que saber hablar en público los dueños de un negocio tienen que saber hablar en público los líderes de un multinivel tienen que saber hablar en público El que se quiera casar el que se quiera comprometer en matrimonio tiene que poder hablar en público para decir esa pregunta ¿Te quieres casar conmigo? Y de manera convincente porque yo creo que el hecho de hablar en público es convencer a las personas es poder influenciar influenciar a una persona en lo que tú dices, ¿verdad? Claro En lo que tú dices en lo que tú expresas y creo que ese es el arte de hablar en público y por qué darle tanta importancia al hablar en público Así es Pues bueno, comparte la transmisión un poco Tú la estás compartiendo Ahora la estoy compartiendo Así que tú también compártela para que pueda llegar a más personas Saludos, Carlos, desde México Déjenos aquí comentarios para saber desde dónde nos están viendo en esta noche Vamos a hablar un poquito de lo que dice Antonio Fabregat en su libro Convence y vencerás Él dice Un buen orador se hace mediante la práctica dedicación esfuerzo y paciencia Y eso es obvio es claro, ¿no? Definitivamente una de las mejores maneras de aprender a hablar en público es practicar una y otra y otra y otra vez hasta que desarrollas esa habilidad para poder comunicar con otros esa habilidad para decir las cosas de manera certera esa habilidad incluso para ser empático con los demás, ¿no? Salud desde Perú dice Gino Calle Qué gusto saludarte Perú de Gino Calle Pues sí Entonces vas a necesitar practicar muchísimo ¿no? Hablar una vez dos veces cometer errores ponerte nervioso que se burlen de ti que y sabes toda la vida vas a tener gente que te dice Ay, pero tú puedes mejorar en esto y tú puedes mejorar en esto Imagínate yo hago conferencias en toda Latinoamérica hablo todos los días enfrente de 500 a 2000 personas desde hace un año y medio y aún así recibo comentarios de personas que dicen tú podrías mejorar en esto tú podrías mejorar en esto y algunos de ellos pues nunca han hablado en público entonces no les hago mucho caso pero hay algunos que sí tienen conocimientos del tema entonces siempre se puede mejorar Sí, siempre, siempre se puede mejorar y ¿qué pasa con esta gente que nos está diciendo a cada rato puedes mejorar en esto? Nos están criticando que algo que nos está afectando bastante ahí es el miedo al rechazo que es uno de los miedos más grandes y es el más importante a vencer en lo que se refiere a hablar en público Claro el miedo al rechazo y como dice aquí la historia del 18, 40, 60 ¿te acuerdas? cuando tenía 18 años me preocupaba mucho cuando tenía 40 no me importaba y a los 60 nadie me estaba viendo ¿no? Entonces te das cuenta que nunca nadie tenía interés en tu persona Claro nunca existió ese miedo al rechazo y si existe si hay gente como tú dices que pues por ahí te quieren criticar es irrelevante la verdad Marjorie saluda desde Colombia Enrique saluda desde Ecuador oye ¿cómo le haces para ver desde acá? Sí, lentes Sí, exactamente como tú dices no funciona de nada a menos que te critique alguien que ya tiene lo que tú quieres imagínate que tú quieres ser el mejor orador del mundo y te critica el mejor el actual mejor orador del mundo pues escúchalo si tú quieres ser millonario y te critica un millonario pues escúchalo pero si tú quieres ser millonario y te critica el vecino de al lado que tiene una panadería o ni tiene panadería que trabaja en una panadería pues no lo escuches que en verdad eso es un ridículo ¿no? Entonces este es el siguiente saludos Carlos ¿cómo estás? Hablar en público dice habilidad muy sumamente importante y Carlos Alberto Rodríguez que gusto saludarte entonces mira lo que dice este autor Antonio Fabregat un orador eficaz maneja habilidades técnicas para lograr que su audiencia reaccione de acuerdo con su plan claramente yo he visto a muchos oradores muy profesionales que básicamente tienen a la audiencia así bajo su control porque han logrado crear este contexto en ellos si exacto y fíjate que esto pasa mucho también en lo que es diseñar un guion diseñar un guion en actuación claro porque entonces diseñas desde ahí en estas pues técnicas de las que hablan diseñas cómo llevar a las personas de un sentimiento de un mood hacia otro entonces eso es lo que crea tensión en el ambiente y es lo que mantiene la tensión claro ahora vamos a la sección de regalos no mira cuando hay dos gentes en la transmisión siempre tenemos alcance ahora vamos a la sección de regalos cuando le tiran un globo con agua a una mujer así entonces ahí sí todos están en la tensión vamos a ver quién está hola dice salud desde argentina buen tema cuesta mucho hablar en público claro y estamos dando grandes tips Juan desde Jalisco papá dice y Sandra se conectó también qué más dice este autor antes de preparar cualquier mensaje es necesario considerar las características del público y las circunstancias que se van a exponer imagínate decía Winston Churchill que para no recuerdo muy bien la frase pero decía para dar un mensaje de 60 minutos requieres un día de preparación para dar un mensaje de 60 minutos requieres 10 días de preparación si es un mensaje mientras más corto vas a necesitar más preparación para ser contundente para ser directo no existe discurso improvisado realmente un buen discurso nunca existe improvisado no nunca nunca es improvisado es siempre pensado es siempre incluso actuado de tal manera que tus palabras puedan convencer claro interpretado porque si tus palabras no convencen entonces realmente a las personas le va a entrar por un oído y les va a salir por el otro oído y es como que estemos ahorita queriendo hablar en público y damos Juan bueno a ver queremos hablar en público hoy y este entonces no no así no te vamos a poder convencer claro entonces es muy importante eso y exacto nosotros vemos todos los días en las videos musicales por ejemplo que es una película lo que vemos ahí incluso nosotros estudiamos artes escénicas una de nuestros profesores decía tienes que serlo vivirlo tienes que ser lo que impacta realmente exacto la palabra exacta era ser una herida abierta es decir las emociones reales como tú eres feliz así tienes que serlo en el escenario para que la gente realmente te crea ser real 100% real dice por ahí qué técnicas utilices para quitar el rechazo ya vamos a ver la primera a practicar definitivamente no fundamental esa los argumentos sólidos razonados y bien construidos son la clave para un mensaje que sea convincente muy interesante pero cómo hacer argumentos sólidos y razonados no se trata nada más de conocer un tema sino de tú convertirte ya lo vamos a ver más adelante de tú desarrollarte de tú avanzar para poder transmitir de una manera sólida no son nada más los argumentos sólidos sino es tu manera de transmitir en la comunicación exacto dos técnicas rapidísimas para estos vayan a investigar pensamiento sistémico y vayan a investigar mapas mentales si ustedes hacen un mapa mental antes de dar una conferencia van a poder dar esos argumentos sólidos porque tal vez si ustedes tengan mucha información realmente buena pero se hagan bolas o sea empiezan por el final y luego van al inicio pero se olvidan de los antecedentes y entonces se hace uno un poquito bolas y puede confundir a la audiencia pero si ustedes hacen un mapa mental qué es la cosa por qué es la cosa de dónde viene la cosa el tema entonces van a poder distribuir mejor su guión de exposición y van entonces a hacer esto ¿verdad? así es sí por supuesto es una manera didáctica de comunicar definitivamente siguiente una estrategia eficaz para comunicar su mensaje incluye anticiparlo exponerlo y resumirlo alguien lo decía para comunicar correctamente tú les tienes que decir lo que quieres decirles después decirles lo que les dijiste y después decirles lo que les dijiste que les habías dicho y de último que te pregunten para ver si entendieron claro definitivamente explicar de la manera más extensiva posible muchísimas veces una buena manera de hacerlo es prepararlos ahora les voy a explicar esto que sirve para esto y luego explicárselos y posteriormente darles un ejemplo eso es muy útil dar un ejemplo de cómo se puede aplicar eso que tú estás diciendo y rápidamente es mucho más visual esta información así exacto y la parte de exponerlo realmente ponerte en un live tal vez en privado o ponerte en un espejo y hablar hablar como si estuvieras en público para saber entonces y tener seguridad del mensaje y en qué momentos tener entonaciones más altas de voz o entonaciones más bajas de voz mira este Juan dice cómo emocionar a la audiencia imagínate que eres un cantante yo diría buenas cosas al respecto de eso primero que nada tú tienes que emocionarte si no no vas a emocionar a la audiencia segundo tienes que vivir lo que estás diciendo y no nada más transmitir información como hace mucho yo he visto presentaciones leen las diapositivas y eso es que vas a emocionar a la audiencia y tercero importante también es el mensaje que estás transmitiendo tienes que conocer a tu audiencia para saber que lo que le estás diciendo es relevante para ellos y tú le dices tienes que vivir increíble y son unos niños de 5 años pues no nos vas a emocionar a los niños de 5 años le das un payaso y todos se emocionan entonces dependiendo de a quién vas a llegar es así el mensaje que tú das si básicamente es eso porque podríamos agregarle un poquito pues ya lo que es la expresión corporal la presentación personal pero es vale más y pesa mucho más lo que acaba de decir Gabriel claro imagínate hay gente sin sin pies y sin manos que emociona la audiencia hay gente vestida con una gorra y una playera y emociona la audiencia entonces es la manera es meterle pasión es meterle pasión a lo que tú estás hablando como podemos los nervios pues bueno señores lo primero es hacerlo una y otra y otra y otra vez esa es la mejor manera imaginarse los desnudos dicen algunos pero bueno respirar llegar desnudo es así definitivo se te quita la verdad siguiente el ideal de un orador es que lo que quiere decir lo que dice y lo que usted entiende sea lo mismo sí claro hay que ser muy preciso en la comunicación mira lo que dice el miedo y los nervios porque han preguntado mucho de eso nunca desaparecen solo se aprenden a controlar solo se aprenden a controlar exactamente y es importante en esto por ejemplo hay ejercicios de respiración para controlarlos pero realmente realmente lo que te va a quitar el miedo es la práctica lo más seguro porque la respiración la puedes hacer pero de repente tengas alguna situación en la que no te dé tiempo a respirar tienes que respirar es súper importante porque es respirar conscientemente es la única herramienta que tenemos los seres humanos para controlar los los sistemas del cuerpo todo lo que está pasando en nuestro cuerpo inconscientemente lo podemos controlar conscientemente únicamente con la respiración y los nervios son inconscientes los nervios se disparan inconscientemente a una velocidad de 320 kilómetros por hora por neurona y ya no lo podemos detener con la respiración lo podemos tener pero qué pasa si es una situación donde bueno ya tienes que ir a salir al escenario no hay lugar para que te puedas relajar o respirar es afilar el hacha es tener el hacha bien afilada y haber practicado constante y constantemente en varios lugares en varias plataformas incluso en cámara porque los speaks los speaks en cámara en vivo y en cantidades grandes o pequeñas de personas son totalmente distintos eso es otra cosa importante que practiques en frente de una cámara que practiques en frente de un espejo que practiques en frente de personas en frente de pocas personas y en frente de muchas personas mira lo que dice Fernando de hecho Fernando empezó el reto en 90 hace ya algún tiempo y ahora se colocó el reto de hacer mil transmisiones ok y dice después de unas 60 transmisiones ya te controlas un poquito entonces claramente la práctica es fundamental conocer la información elevar tu autoestima es fundamental realmente una de las razones del miedo a hablar en público es una miedo y autoestima realmente cuando tú tienes tu autoestima sólida llegas y hablas enfrente del presidente el papa y y del que quieras ¿no? exacto y esto va amarrando mucho y es mucha cuestión de identidad la identidad y la autoestima son amigas no hay que separarlas nunca si tú sabes de dónde vienes si tú sabes quién eres si tú sabes el mensaje porque eso es bueno saber el mensaje o sea saber de lo que se está hablando eso va a respaldar tu autoestima luego viene tu actitud para que eso se pegue y que vayas con todo al hablar en público bueno este yo creo que es obvio dice las diapositivas son un buen apoyo para una presentación pero no deben desplazar el mensaje como centro de atención claro hay gente que tiene diapositivas y solo son imágenes y todo es lo que está hablando depende mucho del tema ¿no? cuando es muy técnico obviamente debe ser apoyado y respaldado por diapositivas porque si tú hablas y hablas de números y solo tú te las sabes y nadie los ve es complejo pero cuando es una temática como son la mayoría de charlas no requieren de esa situación si no requieren si tú puedes hacer un buen material hazlo pero realmente creo que los grandes expositores como tú lo has dicho no se preocupan por la diapositiva es lo último que miran porque saben que el foco y el centro de atención va a estar en ellos y pues ya la diapositiva solo va a ser un respaldo incluso para el público que por ahí se despistó y bueno entró y quiere quiere ver ah bueno estamos hablando de esto y ya prestarte atención a ti pero principalmente principalmente tú tienes que ser el centro de atención tú tienes que mantener el foco de las personas rápido que se va el tiempo chicos y chicas vamos a hablar de este me encantó el último punto el estilo personal de un orador depende de su autoconocimiento imagínate eso el estilo personal depende de su autoconocimiento ese es mi favorito la verdad porque de ahí vienen los nervios de ahí viene el miedo hablar en público de ahí viene la mala comunicación de ahí viene la falta de la expresión corporal muchísimas veces hay gente que dice ay lo que pasa es que yo estudié no sé dónde y me enseñaron la expresión corporal y entonces esta ceja significa esto este dedo significa eso cuando tú te conoces a ti mismo eres real y esa es la expresión más perfecta corporal tonal y de todas las que existan cuando tú tienes esa confianza y seguridad para expresarte a ti pero antes tienes que saber quién eres exacto hazte preguntas hazte preguntas responde las preguntas aunque sean un poco filosóficas pero eso te va a ayudar a sacar lo que tú tienes adentro a sacar ese potencial que tienes quién soy de dónde vengo para qué soy bueno para qué me necesita el mundo cuál es mi vocación qué puedo hacer bien hazte esas preguntas respóndetelas y te va a ir ayudando poco a poco a ese autoconocimiento claro hay claves para mantener la atención de las personas pues sí hay muchísimas demasiadas una vez más expresión corporal expresión tonal las mismas diapositivas pueden captar mantener la atención de las personas variar los temas pueden mantener la atención de las personas hacer dinámicas contar historias hacer recesos hay demasiadas realmente técnicas para poder hablar en público y mantener la atención constantemente exacto y por ahí métele un poquito de humor por supuesto ese era el último que iba a decir hazlo divertido señoras y señores bueno muchísimas gracias Jair Carrillo por estar en esta transmisión gracias Gabriel el día de hoy esto es el Prudera Mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por lo que trabajamos en nuestros tiempos lea 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 antes de la mente de la semana va a tener resultados extraordinarios hasta la próxima gracias gracias